Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos aquellos que nos siguen vía satélite o por internet fuera de Andalucía. Este es nuestro nuevo magazín de tarde que sigue estrenando hoy un nuevo plato. ¡Comenzamos! Hoy disfrutamos del domingo más largo del año. En Salud al Día pasearemos por una ciudad de Andalucía llena de sol y alegría durante estos días de otoño. No nos olvidaremos de nuestros habituales remedios naturales dedicados hoy a mejorar la salud de nuestra espalda, boca y estado de forma. Además, analizaremos el efecto que tiene en nuestro organismo algunos alimentos. Te espero en Salud al Día. También sabremos cómo se celebra el próximo Puente de Todos los Santos en Andalucía. En el plató de Salud al Día contaremos hoy con los consejos de algunos médicos para dormir mejor tras el cambio de hora. Además, disfrutaremos del sabor de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en la provincia de Huelva. También visitaremos las provincias de Córdoba y Málaga donde recorreremos a pie y en bicicleta una carrera mítica. Terminaremos a lo largo de la Costa de la Luz y la Costa Tropical de Andalucía con la calidad de vida de nuestra tierra. Y desde aquí nos vemos en Salud al Día. Seguro que se han dado cuenta ya de que hoy es el domingo más largo del año porque anoche retrasamos una hora nuestros relojes. Vamos a ver cómo afecta este nuevo horario en una ciudad de Andalucía llena de sol y alegría durante esta época. Para Gregorio, José María, Antonio, Emilio, Triqui y el zurdo hoy es un día especial, el domingo. Esa ansiada jornada en la que pueden disfrutar sin prisas de su partido de vole y playa. Y qué mejor que hacerlo aquí en Almería, donde el verano es casi eterno. Aprovechamos para jugar aquí los domingos al vole y playa aprovechando los fines de semana y el buen tiempo que tenemos aquí en Almería. Siempre suele hacer mucho sol y, en fin, disfrutando con los amigos. Casi 3.000 horas de luz solar al año y más de 100 días despejados durante las cuatro estaciones. Estamos en una de las ciudades más soleadas de Europa con una temperatura media anual de entre 19 y 20 grados. Me enamoré de Almería y ya son 52, 53 años que vengo a Almería todos los años. Por cierto, la temperatura del agua es apta para el baño en cualquier época, pues no suele bajar de los 17 grados, siendo incluso más cálida que la temperatura ambiente del aire en pleno otoño-invierno. En un escenario como este, inundado por la luz y abierto al mar, resulta especialmente fácil afrontar este nuevo cambio de hora de otoño con ilusión y con alegría. En realidad, en todos nuestros pueblos y ciudades costeras de Andalucía, es fácil vivir con actitud positiva durante todo el año. Y si no, que se lo pregunten a los miles de turistas que cada año pasan por nuestra tierra y deciden quedarse a vivir aquí. ¿No creen? Pues estoy aquí durante cinco meses estudiando con una beca Erasmus, Educación Física en Almería, y practico kaisurf. En Polonia soy profesor de este deporte y aquí tengo una buena oportunidad de aprender más sobre esta modalidad acuática en estas playas en las que siempre hace buen tiempo. Ciertamente, las playas de San Miguel, las Conchas y el Zapillo son todo un privilegio. Playas urbanas de piedra fina y aguas tranquilas y cristalinas en las que apenas sopla el viento, que nos brindan un hermoso paseo marítimo para la práctica del deporte. No me afecta para nada el cambio de horario, puesto que no me tengo que someter a ninguno. Y estoy feliz. A pesar de ser domingo, puedo disfrutar de una hora más de sueño, una hora más de descanso, lo que me permite llegar con más energía al trabajo y encararlo con más ganas. A Astra también le toca trabajar hoy. A sus 46 años, esta mujer nacida en Lituania, disfruta mucho con su empleo de camarera, siempre en contacto con la gente. Una profesión que le permite mejorar cada día su nivel de español hablado. Hola, buenos días. ¿Qué le pongo? Así de animada se encuentra en esta soleada jornada de domingo la terraza del Café París, muy popular en la zona, por sus riquísimas y originales tostadas, como esta, que viene acompañada de pisto, y también por su variada carta de tapas. Yo estoy feliz trabajando aquí, cerca mar, sol, todo el día sol, bastante gente, mucho extranjero, muchos jóvenes. Hoy domingo, a mí no afecta el reloj, porque nunca yo no miro el reloj. Solo yo miro a gente, que atender, que gente será feliz, que toma cafelitos, salga de aquí contento. Ubicada en la bahía de la que toma su nombre y presidida por su imponente alcazaba árabe, construida entre los siglos X y XV, Almería es una ciudad luminosa, cuyo origen se remonta al año 955 d.C. Justo a sus pies, nos adentramos en uno de los barrios más típicos y pintorescos, La Chanca, o barrio de pescadería, retratado en múltiples obras literarias y periodísticas, como las de Juan Goitisolo. Un barrio muy alegre, muy popular, muy trabajador y de familias muy honradas. En sus calles descubrimos sus coloristas Casas y Viviendas Cueva e intuimos ya desde nuestra llegada el arte gitano de sus gentes. Junto al cable francés, antiguo cargadero de mineral de hierro procedente de las minas de Alquife, en el espigón y cala de San Miguel, también Mari Carmen nos recibe con muy buen oído musical. Buceadores como Miguel disfrutan de la jornada de descanso en el agua, mientras José Antonio prueba suerte desde las rocas, con su caña, en la modalidad de pesca llamada spinning, en la que el señor lo gira bajo el agua, imitando los movimientos de un animal vivo, intentando atraer así a los peces. Te vas con las pilas nuevas, de alguna forma de relajación que tiene uno, y cuando vengo aquí mi ratico, aunque no pille nada, porque muchas veces no pillo nada, pero me voy vivo, me da vida estos ratos. Y así, llenos de vida, nos despedimos de esta ciudad milenaria, alegre, cálida y acogedora, en la que siempre encontraremos un estupendo remanso de paz para perdernos y motivos para ser felices. Para Almería, me voy para Almería, para Almería, la flor de Andalucía, ¡yepa! ¡Un paludo, hasta Andalucía! ¡Bien! Sin duda, Almería es un buen ejemplo de cómo Andalucía ofrece calidad de vida en sus ciudades y acoge con cariño al visitante. Contamos hoy con la experiencia del doctor Manuel Álvarez, presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Psicosomática. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. A ver, ¿qué hacemos hoy, el domingo más largo del año? Pues es una ocasión estupenda para hacer eso que se hace en los días de fiesta, en los días de descanso. Estar, y estar con la gente con la que estamos a gusto, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la gente con la que nos preparamos para un buen lunes. Porque la amistad cura, ¿no, doctor? La amistad es un elemento terapéutico, es un elemento muy saludable. Si le parece, doctor, nos vamos como amigos a uno de los lugares más bellos de Andalucía. Seguro que le gusta. Estamos en el paraje natural de los Soto de la Albolacia, declarado monumento natural en el 2001. Un ecosistema que se forma fundamentalmente por los depósitos de limos que el río trae y que va dejando, sobre todo, las crecidas que se producen a lo largo del año, pues los Soto de la Albolacia están conformados por un extenso de doce de los arbóreos, fundamentalmente formado por distintas especies de sauces. Y como especie de fauna, pues la Garcilla Bollera con el número de especies, la Garcilla Cangrejera, los Cormoranes... Para nosotros es muy entrañable destacar la nutria, que incluso se puede ver desde el Puente Romano. Mucha gente le hace fotografías de vez en cuando porque se da el placer de saludar a los turistas y darse una vuelta por allí. Y por último, cabe destacar en el entorno natural la presencia de dos elementos culturales muy importantes, como son los molinos. Así que ya saben, visiten nuestros parajes naturales y apuesten por el desarrollo sostenible. Doctor, ¿qué influencia tiene la naturaleza en nuestro organismo, en nuestra salud? La naturaleza es el medio ambiente que nos rodea con todas sus variables, con la temperatura, el grado de ionización, la luz solar, el aire, etc. Y eso va a influir en nosotros a través de los ritmos circadianos que nuestro organismo ha de seguir en relación con las hormonas y con otras sustancias de nuestro sistema nervioso. Porque en días como hoy, que ya sufrimos las consecuencias del cambio horario, la luz influye directamente en nuestra naturaleza. La luz es la que condiciona la producción de melatonina por parte de nuestras glándulas cerebrales. La hipófisis fabrica melatonina de tal manera que facilita nuestro sueño. Permite que seamos capaces de conciliar nuestro sueño. Qué importante es dormir y qué importante es dormir bien. Es curioso porque hay estudios que determinan que dormir con luz solar o con una luz fuerte no es muy sano y al contrario, ¿no? No repara, no repone. No se recuperan las variables de la homeostasis, de ese equilibrio que necesitamos. El sueño es enormemente reparador y reparador desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de nuestra salud mental. Hay que cuidarlo. Pero no podemos ir a por él, ni con melatonina ni con nuestras intenciones, porque el sueño es como una paloma. Como vayas a por él, se te escapa. En cambio, si simplemente propicia que acuda a nosotros, nos viene y disfrutamos de él. Hablábamos antes de la influencia de la naturaleza. Le iba a preguntar, ¿animales de compañía incluso pueden tener un efecto terapéutico beneficioso para algunas personas? No cabe duda que un animal de compañía es un elemento vivo que nos puede motivar, que nos puede sacar de nosotros esas cualidades positivas, esa preocupación hacia los demás. Creo que uno de los elementos terapéuticos con los que podemos contar es con el salir de sí. El estar centrado en nosotros mismos es algo poco saludable. En cambio, el hombre está hecho para trascenderse, para pensar en los demás, darse a los demás, y me atrevería a decir que para servir adecuadamente a los demás. Siga con nosotros, doctor, porque vamos a analizar aquí, en Salud al Día, algunos alimentos muy frecuentes en nuestra mesa. El colesterol es una sustancia que se encuentra en varias partes de nuestro organismo, como el sistema nervioso, la piel, los músculos, el hígado, los intestinos y el corazón. Por tanto, lo produce nuestro cuerpo, pero también lo obtenemos de algunos productos de origen animal. Para ser transportado por nuestra sangre, el colesterol necesita unas partículas llamadas lipoproteínas. Las lipoproteínas pueden ser de alta densidad o de baja densidad. Las de baja densidad son malas porque se adhieren más fácilmente a lo que son las paredes de las arterias y las de alta densidad son más buenas, entre comillas, porque de alguna manera pueden rescatar, liberar el colesterol de las placas de las arterias. La Universidad del Sur de Australia asegura que las grasas son el sexto sabor y quizás por eso gusten tanto. Ana, por favor, no te comas todas las galletas, déjame una. Los lípidos o grasas son esenciales para nuestra vida, ya que si prescindimos de ellas, nuestras células pueden alterarse y nuestro cuerpo no puede asimilar las vitaminas A, B, E y K. Y este déficit vitamínico puede llevarnos a padecer enfermedades. Lo cierto es que hay que saber elegir las grasas y saber cuánta cantidad al día comienza a ser perjudicial para nuestra salud. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la SEM, recomienda para la población española, como objetivo final, un consumo de entre el 30 y el 35% de grasa. Para una dieta de 2.000 kilocalorías, esto significa consumir entre 600 y 700 kilocalorías que vengan de la grasa. Para que nos hagamos una idea de lo que significa esto, el consumo de tres vasos de leche entera ya copa esta cantidad de grasa saturada recomendada. Las grasas asociadas a los hidratos de carbono con índice glucémico alto son uno de nuestros grandes males. Hacen que en cuestión de segundos consumamos muchísimas calorías en forma de grasas saturadas de origen animal. Estas pueden conducirnos a la obesidad ya que se absorben rápidamente y se acumulan en nuestro tejido adiposo. Por ello, debemos reducir su ingesta. Debemos extremar la precaución con las grasas que no vemos. Por ejemplo, en el caso del pan de molde industrial como este, ya que contiene un 16% más de grasa saturada que el resto. Además, en algunas ocasiones al integral también se le añaden sustancias calóricas complementarias con el fin de que sea más jugoso. Por tanto, resulta recomendable aprender a mirar las etiquetas y desechar aquellos alimentos que sobrepasen nuestras necesidades calóricas diarias. Tú no te comerás esto todos los días, ¿no? Porque si está buenísimo. Para no tener problemas de colesterol, debemos elegir, según el siguiente orden, en primer lugar, los productos sin grasa, seguidos de los bajos en grasa y, por último, los reducidos en grasa. Estamos en el restaurante La Raza, en Sevilla. Vamos a hacer unas galletas bajas en colesterol con naranjas y zanahorias. Para ello, en un bol vamos a mezclar 250 gramos de harina con una cucharada de levadura y una cucharada de canela. A continuación, mezclamos las 5 cucharadas de margarina derretida con 5 cucharadas de sirope de arce o miel y las 6 cucharadas de azúcar moreno o en su lugar blanca. Esta mezcla la vertemos sobre la harina. Ahora añadiremos los 200 gramos de zanahorias ralladas, 50 gramos de nueces picadas y los 50 gramos de pasas. Todo esto lo mezclaremos hasta que quede una masa esponjosa. Tras tenerlas en el horno a 180 grados, este es el resultado. La carne nos aporta proteínas, hierro y vitaminas del grupo B. Sin embargo, también tiene muchas calorías, colesterol y grasas. Sobre todo en el caso de las vísceras, lo más recomendable es elegir las carnes magras, como el pavo, el conejo o el avestruz. El pollo también, excepto el muslo con piel. ¿Cuál es la carne que menos engorda? La menos grasa quizás sea el solomillo de cerdo, que aunque aparentemente parezca que tiene una gran cantidad de grasas, solamente tiene el 5%. La cinta de lomo, que tiene el 8%. Las costillas, sin embargo, pueden alcanzar hasta un 24%. Las chuletas, un 15%. La paletilla de ternera tiene un muy bajo componente de grasa, alrededor de un 6%. El pato, el cordero, tiene un componente de grasa también bastante elevado. Los huevos son una gran fuente de proteínas, vitaminas y minerales, pero también nos aportan grasas saturadas. ¿Cuántos huevos podemos comer a la semana? La recomendación actual está en unas 3 o 4 unidades. Sin embargo, el huevo, según últimos estudios, no tiene una relación directa con el colesterol en sangre. En la yema es verdad que hay mucho colesterol, pero también es cierto que en la clara hay un contenido en lecicina importante. Y por tanto, a nivel global, no incide excesivamente sobre el colesterol sanguíneo. No habría, de hecho, inconveniente en consumir más huevos a la semana si redujéramos a cambio el consumo de carnes grasas y de embutidos. Hablamos ahora de las grasas buenas, procedentes de los alimentos de origen vegetal. Dentro de estas, se encuentran las monoinsaturadas. Destaca el ácido oleico, llamado también omega-9, componente principal del aceite de oliva, que tiene un efecto reductor sobre los niveles de colesterol malo y aumenta el bueno. También lo contienen, aunque en menor medida, algunos frutos secos, como las avellanas y las almendras, beneficiosas para prevenir la arteriosclerosis. El omega-3 es un ácido graso, esencial. Tiene un efecto favorito sobre el cerebro. Mejora los problemas depresivos. Mejora los problemas de rendimiento intelectual. Nosotros no lo fabricamos, hay que consumirlo. Se encuentra en la mayoría de los pescados azules. Sin embargo, aunque las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son más saludables, también nos hacen engordar. Y es que son más calóricas que los hidratos de carbono o las proteínas. De hecho, un gramo de grasa nos aporta 9 calorías. ¿Se vienes a correr? Ya lo han visto. Sigan estos consejos y podrán mantener a raya el colesterol y disfrutar de una salud de hierro durante muchos años. Enseguida sabremos cómo se celebra el próximo Puente de Todos los Santos en Andalucía. En el plató de Salud al Día, contaremos hoy con los consejos de algunos médicos para dormir mejor tras el cambio de hora. Además, disfrutaremos del sabor de las sierras de Aracena y picos de Aroche en la provincia de Huelva. También visitaremos las provincias de Córdoba y Málaga donde recorreremos a pie y en bicicleta una carrera mítica. Terminaremos a lo largo de la Costa de la Luz y la Costa Tropical de Andalucía con la calidad de vida de nuestra tierra. Pues nos vemos en Salud al Día. Fueron vistos por aquí, así que están atentos. El actor andaluz que están viendo protagoniza desde hace semanas la serie de televisión Imperium tras triunfar en la serie Hispania. Se trata de Jesús Olmedo, uno de los pacientes que hoy va a pasar por la consulta de Salud al Día. Quería entrar y hablar con usted. ¿Hablar? Dame una sola razón para que no te saque ahora mismo las tripas por la garganta. Porque entonces no sabría cómo, dónde y cuándo planear al va a atentar contra su vida. ¿En qué lugar de tu tierra de aquí de Andalucía te gustaría estar ahora? Mira, te voy a decir que cualquier rinconcito de Sevilla, del barrio Santa Cruz, pero... Voy a llegar también por Granada, que tiene rincones maravillosos, alguna tasquita de Córdoba, alguna playa de Cayo, de Málaga, no sé, es que es difícil quedarse con algo en Andalucía. ¡Saldado! ¿Qué oís? ¿Qué ha pasado? ¡Habla! Los hispanos han vencido. ¿Platos de Andalucía preferidos? Las albóndigas de mi madre, maravillosas. Y la tortilla de patatas de mi padre, ¿cómo la he hecho de menos? ¿Y algún plato en un restaurante que no hagan ni tu madre ni tu padre? El salmorejo, el gazpacho, que yo soy de los que le pone un poquito de dulce, o melón, o uva. No lo sé, es que se come muy bien por ahí abajo. Los romanos eran más sanos que muchos de nosotros. Bueno, yo no sé si los pueblos a los que conquistaban les parecería esto mismo, pero bueno, los dejaremos ahí. Un besazo. Chao, tierra. Te esperamos en Andalucía. ¿Seguro? Se acerca el día 1 de noviembre y como cada año, celebramos una festividad que de alguna manera presenta dos caras, dos formas de expresión muy diferentes en nuestra tierra. Por una parte, honramos a nuestros difuntos en los cementerios. Y por otra, también son muchas las personas, sobre todo jóvenes, que participan de la noche más bruja del año, Halloween. Vamos a comprobarlo. Mercedes limpia a fondo y con ahínco la tumba en la que descansan los restos de su marido Rafael, fallecido en 2005. En este cementerio de San José de Granada, ubicado en la dehesa del general Ife, también está enterrada su madre. Vive en Málaga, pero viene hasta aquí siempre que puede y sobre la lápida de su difunto esposo, deposita con amor rosas blancas. Bueno, ahora hablo un poquito con él, cuando ya termino de limpiarle. Son días de mucha emoción también para María y sus hijos, que ayudados por uno de los más de 30 escaleristas que durante estas fechas trabajan en el cementerio, arreglan el columbario en el que descansan algunos de sus seres queridos. Tengo aquí a mi hija en el columbario este y mi abuelo y mi hermano también lo tengo. Siempre subo acompañada de mis niños o mi hermana y que yo salgo de aquí con mucha paz. Estoy deseando de subir y no tengo nunca prisa por irme. A sus 63 años Miguel viene cada día a visitar al Cristo de los favores o Señor del cementerio al que se le atribuyen numerosos milagros. Desde hace más de tres décadas él siempre es fiel a su cita. Este es uno de los enclaves que más devoción despierta entre los granadinos. Miguel se encarga de mantenerlo limpio y bien ornamentado, una labor altruista y voluntaria que le mantiene ocupado los 365 días del año. Pasallos fríos, vientos, nieces, agua, como si no hubiera nada. Vamos a verlo que si no se va a disgustar señores conmigo. El de San José que data de 1805 es uno de los 41 camposantos que forman parte de la red de cementerios históricos europeos. No es de extrañar que para muchos este sea un punto más de interés dentro del circuito turístico de la ciudad. He venido aquí un poco a entregar una fotografía que ha habido esta semana pasada un concurso fotográfico aquí en el cementerio un poco para promocionar todo lo que es la parte artística y la parte monumental de aquí del cementerio. La verdad es que muy bien. Chapo por la gente de Granada porque lo tienen muy cuidado. Durante los últimos años este espacio de 120.000 metros cuadrados en el que se respira paz y sosiego y en el que escuchamos el sonido del agua. En los Zariates y en el llamado Jardín de los Alixares tercer palacio de la Alhambra que data del siglo XIV se ha convertido también en un recinto abierto a la cultura y a la música especialmente durante estos días del año tan señalados por la tradición. En la época de los santos que suele ser un dispositivo de dos semanas empieza pues 20, 24 de octubre en el fin de semana curiosamente es verdad que el día de todos los santos el día 1 de noviembre es cuando menos gente viene si bien es cierto que en las dos primeras semanas pues aprovechan para venir limpiar sus lápidas ponen sus flores y el día 1 solo es un día de visita pueden ser unas 20.000 30.000 personas más o menos. Jessica también trabaja con Mimo estos días preparando bonitos arreglos florales son días de intensa actividad en este negocio familiar que lleva abierto en las inmediaciones del cementerio más de 50 años. Los santos se utilizan la verdad que hoy en día se utilizan flores durante todo el año porque no las traen de otros países ya de España no suelen traerlas las suelen traer desde Colombia Ecuador Holanda entonces hay claveles colombianos hay margarita holandesa rosa ecuatoriana entonces ahí varieron llega la noche de las calabazas y las calaveras Halloween termino que proviene del inglés y que significa víspera de todos los santos puesto que se celebra la noche del 31 de octubre es la noche del terror de las brujas y los fantasmas una de las fiestas más señaladas en el calendario del mundo anglosajón procede el mundo celta en realidad Halloween es una fiesta de la mundialidad se han mezclado tanto elementos cinematográficos e incluso en Estados Unidos donde tiene un gran array encontramos que la fiesta arrancó a partir de 1880 aproximadamente gracias a los inmigrantes o los migrantes irlandeses escoceses y a veces también de Inglaterra en el popular barrio granadino del Zaidín en la tienda de disfraces Juanma nos adentramos en un auténtico pasaje del terror tratamos de dar un buen precio en el conjunto aproximadamente porque te pueda salir por unos 25 euros con el traje con la pintura con todo ya para que pueda salir bien en condiciones y arreglados caretas se vende muchísimo maquillaje la sangre artificial se vende mucho incluso ahora la sangre de costra que parecen como si te hicieras costra hachas lo que son cuchillos todos estos materiales así se venden muchísimo de complemento y luego pues los clásicos disfraces de lo que hay de vampiros de bruja de el nombre de las tinieblas todas estas cosas aquí todos grandes y pequeños encuentran un disfraz a su medio estamos muy contentos y es la primera vez que la disfrazamos y estamos pues locos perdidos buscando el mejor disfraz y hay mucho donde elegir más de 150 modelos diferentes de disfraces entre 50 y 60 máscaras con las que triunfar en la noche más bruja del año lo celebramos por las calles pidiendo caramelos con todos los niños este año vamos a hacer un pasacalle con los niños disfrazados por las calles pidiendo caramelos Halloween hola somos de Colombia y para nosotros es una tradición festejar el Halloween. Aunque es una fiesta más infantil, disfrazamos a los niños y los padres por la noche para disfrutar de esta noche tenebrosa y macabra en compañía de nuestros nenes. Tal y como vemos en las películas inglesas y americanas, cada vez es más frecuente encontrar este espectáculo también en nuestras calles andaluzas. Los niños y jóvenes se disfrazan y van de casa en casa con una vela dentro de una calabaza vacía. Cuando se abre la puerta, escuchamos eso de... En el taller de Enrique, nuestros protagonistas se salen con la suya y obtienen con éxito su primer botín. Entre ricos productos de la tierra, en la vecina despensa alpujarreña, siguen llenando sus sacos de caramelos. Y en la frutería de la esquina también convencen a Pilar, en este barrio del Zairín. ¿Hacemos trato? ¿Qué? ¡Oye, guardo! Lo mejor de todo es que aquí ni siquiera faltan las calabazas de verdad. Una calabaza para hacer de los ojitos de Halloween. Vienen a pedirnos el truco del trato, más te vale pedirle el trato, porque te pueden tirar hasta huevos. Vamos y te lo pasas bien. ¿Lo has contado? Sí. ¿Cuántos? Uno. 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 No me lo creo. Llevas muchísimo. Llevas con su lleno. Monstruos, demonios, brujas, vampiros, esqueletos y muchas calabazas. No falta ni uno. Sin duda, esta es una fiesta para pasarlo de miedo. Continuamos con la experiencia del catedrático en rehabilitación, don José Pérez Castilla. Profesor, ¿esto Halloween a usted le gusta o a usted es más de todos los santos? Hombre, yo soy más de todos los santos, ¿no? ¿No suponías? Cuando se llega ya a una edad, piensa uno en el más allá, pero de una forma más, no tan drástica, ¿no? Yo lo veo más tranquilo, más espiritual, y me siento muy feliz pensando así. Claro que sí. Si le parece, le voy a sorprender con un reportaje, porque sé que usted es de Sierra, y enseguida nos cuenta más trucos para la salud de nuestra espalda. Vámonos a verla. Se imaginan disfrutar de una escapada en un rincón de ensueño, asomarse a la ventana, y que el paisaje sea un espectáculo de la naturaleza, donde el sol empieza a calentar desde las primeras horas, y donde el ruido no llega. Esto es vida, porque la Sierra de la Cena nos ofrece estampas de belleza sin igual, solo comparable a su gastronomía. Un desayuno nuestro, con jamón, su café, su tostada, aceite. Y en la mesa, el jamón ibérico es el rey, porque es sano, sabroso y muy, muy saludable. Es el mejor desayuno que hay, es un desayuno con jamón ibérico, el mejor empiece del día. Lo único que le falta es que no tiene hidratos de carbono, con lo cual, si nosotros el jamón lo unimos con un bocadillo, y ponemos el pan, que es donde van a estar los hidratos de carbono, tenemos el alimento ideal que debe tomar cualquier persona a cualquier edad. El jamón nos aporta proteínas, ácidos grasos omega 3, que ayudan a reducir los niveles de colesterol. Además, tiene un alto contenido en hierro, por lo que está muy recomendado para las personas con anemia. Tiene vitaminas del grupo E, esa vitamina es muy característica del jamón ibérico de bellota, alimentado en dehesa, porque esa vitamina E se la da el comer hierba en el campo. No se lo da la bellota, se lo da el que coma esa hierba, y la vitamina E es fundamental porque es un antioxidante y va a prevenir el envejecimiento, con lo cual estamos tomando un medicamento, por así decirlo, entre comillas, anti-envejecimiento. Junto a las bellotas de estas dehesas, en la Sierra de Aracena, crece uno de los frutos más populares de estas fechas, la castaña. De hecho, durante estos días, es habitual ver a cuadrillas apañando las primeras castañas, que en breve tendremos en nuestras plazas y mercados. ¿Qué es lo que queda aquí ya? Este se está acabando, ¿no? Pues entonces hay que ir con otra mano abajo. Aunque si lo prefieren, pueden degustar este manjar de un modo un poco más elaborado. Solo tienen que acercarse a castaña de robledo y preguntar por las delicias del monumento. Lo lógico y lo más normal en dulce. En castaña entera, pues castañas al brandy, castañas en almíbar, y después en crema, pues tenemos una mermelada de castaña. Regresamos a la finca Balbono en Aracena para acompañar a Rocío y David en su ruta en bici. Y es que estos dos apasionados del deporte no desaprovechan la oportunidad para quemar calorías mientras descubren, con cada pedaleo, las asombrosas estampas de la Sierra de Huelva. Debemos tener en cuenta que la altura de estas montañas influye en nuestro organismo. Normalmente en la montaña hay menos oxigenación a veces, entonces tenemos que tratar de hacer más ejercicio y el músculo trabaja más. Entonces al trabajar más consume más oxígeno y normalmente hace que se fortifique más. Después de esta descarga de energía, es hora de tomarse un respiro para disfrutar del paisaje, reponer fuerzas e hidratarse. A la hora del tentempié, un pequeño bocadillo con embutidos ibéricos puede ser una buena opción. Y es que su grasa tiene un alto poder saciante. No cabe duda, además del entorno natural, uno de los mayores atractivos del Parque Natural Sierra de la Cena son sus productos ibéricos. Me gustan los lomos, el jamón ibérico y también la presa. Tienen un chorizo ocular extra de ibérico maravilloso, un morcón ibérico maravilloso. Pues yo me gusta comérmelo a la plancha y lo que más me gusta son las plumas y la presa de paleta. Si se deciden por comprar un jamón, tomen nota de las siguientes recomendaciones. ¿No lo pueden empezar? Sí, claro, si es para un consumo lento de casa, empezaremos el jamón por la zona de la babilla, que es la zona más seca del jamón. Y para un consumo rápido, pues lo empezamos por la zona de la maza, que es la zona más jugosa del jamón. Esta primera capa de tocino que le quitemos aquí, la vamos a conservar para una vez que empecemos el corte del jamón, tapar el jamón de un día para otro con su propio tocino, que es como mejor se conserva. El jamón de bellota se caracteriza por la grasa, la infiltración de grasa en las carnes, como podemos ver aquí en la loncha, y eso es lo que le da el sabor y la textura que tiene el buen jamón de bellota. Les proponemos a continuación un plato muy típico de esta tierra, cojan lápiz y papel. Le vamos a presentar en un hotel finca Balbono uno de nuestros platos estrella, que es la presa ibérica la sal con vinagreta de cilantro. Lo primero que vamos a hacer es limpiar la presa, vamos a alinearla con pimentón y tomillo. Después la vamos a cubrir de sal, la vamos a tener en el horno durante unos 20 minutos a 180 grados. Cuando la sacamos, la vamos a cortar lo más fino posible, presentándolo en modo carpaccio, y así quedaría el plato. Y después de esta deliciosa receta, recorremos este entorno a caballo, un medio de transporte respetuoso con el entorno natural. Bueno, pues ahora vamos a dar un pasito a caballo, vamos a hacer una ruta. Una ruta a caballo por estas montañas es todo un placer. Descubrimos los bellos paisajes de la Sierra de Huelva. Estamos en contacto directo con la naturaleza y además reforzamos nuestra salud, porque montar a caballo es una actividad física que nos reporta un buen número de beneficios para el cuerpo y para la mente. Beneficios neurológicos, mejorar la postura. Además, el movimiento que realizamos con la pelvis de alzarla, desplazarla hacia adelante y bajarla, es muy similar al que realizamos al caminar. Con lo cual la información que mandamos al cerebro es muy importante para que éste adquiera una postura adecuada de la marcha. Está comprobado, la naturaleza y el bienestar van de la mano en parajes tan bellos y saludables como la Sierra de la Cena. Por ello, una escapada a este punto de nuestra tierra puede ser una cura contra el estrés y un lujo al alcance de todos. ¿Le ha gustado o no, profesor? ¿Le sonaban estos paisajes? ¿Ustedes de esa sierra? Hombre, para mí ver la sierra es recordar a mi pueblo, mis fuentes de León. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué años más bonitos! ¡Qué vida más bonita! No teníamos juguetes, no teníamos dinero, pero disfrutábamos. Y jugábamos los niños, yo creo que casi más que ahora. Ahora están metidos excesivamente esta generación del pulgar, a la cual hay que respetar porque ha cambiado la vida tanto. Pero nosotros jugando a las bolitas y jugando a los platillos, los platillos eran de las gaseosas. Y a moverse, que yo creo que eso prediene muchos dolores de espalda, ¿no? A saltar, a correr. Y luego ya empezábamos a jugar a una cosa que no me gusta demasiado, a los ladrones y a los guardias, ¿comprendes? Pues de mayores hay algunos que siguen jugando a eso. Profesor, esta noche algunos hemos dormido mal con este cambio de hora y demás. Quiero que nos dé unos consejos para elegir bien una almohada. Ahí tiene dos. ¿Me lo puede explicar? La almohada cervical mejor que hay es la almohada que se adapte a nuestro cuello, como te he dicho en alguna otra ocasión. No que nosotros nos adaptemos a la almohada. Entonces, una almohada que tenga una consistencia más bien blanda, que se adapte, que se entra debajo del cuello, en ella reposan nuestras vértebras cervicales que sufren extraordinariamente. Es decir, que no depende tanto de la calidad de la almohada, si es cervical... Más de la consistencia. De la consistencia. Y después, para que los telespectadores tengan una noción clara. Depende un poco de la altura del hombro, ¿no? Es decir, del hombro al cuello. El hueco que hay, que dejamos entre el colchón y nuestra cara, ¿no? Ese hueco no es lo mismo en una mujer que en un hombre, y dependiendo de la complexión, ¿no? Exactamente. Y entonces, la consistencia es la que hace que se adapte esa almohada tanto a un hombre como a una mujer. Que sirva para uno y para otro. Pues, para almohada, profesor, la que fabrican en la provincia de Córdoba. Si le parece, vamos a verlo porque es muy curioso. Le va a gustar. A 42 kilómetros de la provincia de Córdoba se encuentra la localidad de Castro del Río. Aquí, seis generaciones con tradición olivarera han sacado adelante, bajo la marca Luque, Alcubilla 2000, una almazara familiar. No es de extrañar, ya que aquí, en Andalucía, se produce el 30% del aceite de oliva virgen extra a nivel mundial. Además, esta empresa destaca en producción ecológica del zumo del fruto del olivo. De hecho, ha aumentado en un 25% su volumen de ventas, apostando por el respeto a nuestro medioambiente. El suelo del olivar ecológico, al no utilizar herbicidas ni ningún tipo de producto químico de síntesis, sería el suelo de este olivar como si fuese un bosque. En el olivar ecológico casi nunca hay problemas de plagas ni de enfermedades, porque se produce un verdadero equilibrio entre todos los insectos que controlan, a su vez, a los insectos que podrían ser plagas. La almazara de estos andaluces ha sido seleccionada como experiencia ejemplar de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente en 2011. Este distintivo se otorga a iniciativas lideradas por personas comprometidas con la naturaleza y que revalorizan la producción rural como pieza clave para conservar la biodiversidad. Están en su grado de concienciación ecológica que hemos sido elegidos como representantes del sector ecológico para la recepción que tuvo lugar en marzo de 2011 en el Palacio Real con motivo de la visita del Príncipe Carlos de Inglaterra, invitados por los príncipes de España. Alcubilla 2000 conserva el modo tradicional de molturación del Marqués de Acapulco con piedra de molino y también la primera presión en frío mediante capachos, aunque lo utilizan para cosechas concretas. Ahora emplean las nuevas tecnologías, lo que les permite exportar su aceite de oliva virgen extra a países de todo el mundo. Tienen en cuenta detalles como la tabla nutricional en el envase, puesto que es obligatoria en Estados Unidos. Resulta difícil creer que un fruto tan andaluz como la aceituna alberga un tesoro en su interior. Un claro ejemplo lo tenemos en la Rambla, donde la empresa Charco Libre adquiere los huesos de aceitunas y los carboniza mediante un proceso respetuoso con nuestra naturaleza. Elegimos los huesos de aceituna porque son redondos y tienen que ser redondos porque nuestro producto estrella es la almohada. Yo descubrí una almohada en Japón que estaba hecha con carbón vegetal pero de encina y eran partículas asimétricas, es decir, con pinchos. Y la verdad es que la almohada era francamente incómoda. Entonces a nosotros se nos ocurrió, si tuviésemos este carbón pero redondeado, y qué mejor producto redondeado de madera que el hueso de una aceituna. Estas múltiples propiedades hacen que esta empresa comercialice almohadas con cinco capas de tejido, en cuyo interior se encuentra precisamente este carbón vegetal procedente de los olivos. Resulta curioso que el número de ventas de este artículo para el descanso despunta en Japón. De su éxito se ha hecho eco la cadena nipona Superhotel, con más de 105 hoteles, que la incluye en su carta de almohadas. En algunos hoteles estamos incluso en el lobby, ellos ponen un jardín zen y en vez de tener arena tienen nuestro hueso carbonizado de aceituna. Es un producto que les gusta mucho por dos motivos, porque es redondito y eso les llama mucho la atención. Allí los carbones son alargados o son láminas como puede ser el bambú. Y también porque viene de Andalucía, que para ellos es un sitio un poco mítico. Volvemos a Castro del Río, donde las energías renovables están presentes en la almazar Alcubilla 2000. Esta ha sido la primera empresa de España en certificar la huella de carbono del aceite de oliva virgen extra. Con las placas que tenemos somos capaces de producir el 25% del total de la energía que consumimos a lo largo del año, lo cual es una parte muy importante y va a reducir de una manera muy importante nuestra huella de carbono en el aceite de oliva, que al final es lo que realmente nos interesa, es cada vez ir reduciendo los gases de efecto invernadero necesarios para producir un litro de aceite de oliva. Cada día más empresas de nuestra tierra emprenden su camino con ideas innovadoras, con el fin de crear productos exclusivos que traspasan nuestras fronteras. Esto se suma al sabor de nuestra tradición, gracias al olivo, símbolo y orgullo de Andalucía. Lo primero, muchos telespectadores nos están viendo y están sentados como nosotros. Y cuando, no viendo Salud al Día, desde luego, pero cuando nos dormimos la siesta, por ejemplo, en un sofá como este, ¿es bueno utilizar cojines o almohadas? Yo, mira, yo lo del sofá como este, hay veces que sí, porque es una cabezada lo que se echa. Pero lo bueno es acostarse como Camilo José de Cela, ¿no? Con Padre Nuestro y Orinar, ¿no? O sea, que él se ponía su almohada y se dormía. Yo me acuesto en pijama. Y en la cama, ¿no? Y en la cama. Ahora, lo que sí es muy importante, esto es fundamental, es una almohada, una almohada que se adapte a nuestro cuello, no que nuestro cuello se adapte a la almohada. Porque nos venden muchas almohadas, muchas marcas, muchas cosas caras. Lo que hay que comprar es una almohada que sea más bien blanda, y que se adapte y que se entre en tu cuello, y entonces se encuentra uno en la gloria. Se duerme uno, con insomnio, se duerme uno con una almohada de esta. Muchas gracias, doctor. Seguiremos contando con su experiencia aquí, en Salud al Día. Gracias a ti, Roberto, siempre. Continuamos en nuestro programa con nuestro consultorio médico. ¿Es verdad que los frutos secos son buenos para el colesterol? ¿Por qué son tan saludables las nueces? ¿Qué cantidad de frutos secos debemos tomar al día? ¿Qué frutos secos es el más saludable? Los frutos secos son semillas. Estas semillas son pobres en agua, son ricas en grasa, y por eso, pues, al tener un valor calórico un poquito alto, pues los pobres frutos secos han estado siempre castigados, pensando que su consumo era inadecuado. Los frutos secos tienen un valor cardioprotector, facilitan el tránsito intestinal, y tienen un poder antioxidante tremendo. Son nutritivos, son sabrosos, son energéticos, y hay que consumirlos. Los frutos secos estrella, digamos, podrían ser estos dos, las nueces y las almendras. Y si tuviéramos que quedarnos con alguno en concreto, las nueces. Las nueces son fundamentales para nosotros. Consumir cinco veces nueces a la semana, por ejemplo, tres nueces cinco días a la semana, disminuyen en una medida importantísima el riesgo cardiovascular. Porque además las nueces tienen un efecto protector sobre el corazón muy importante, disminuyen el LDL, el colesterol malo, incrementan el HDL, el colesterol bueno. Pero hay que tener siempre una precaución. Los frutos secos hay que tomarlos crudos. En el momento en el que nosotros los freímos y le administramos sal, pierden bastante de sus propiedades al freírlos. En próximos programas seguiremos hablando sobre mitos, sobre costumbres y sobre dichos populares en relación con la alimentación. Nos vamos a ir ahora al corazón geográfico de Andalucía para ponernos en forma a pie o en bicicleta con una carrera de fama internacional. Todo está preparado para la considerada como una de las competiciones deportivas más importantes de España. Organizada por la Legión, los 101 kilómetros de ronda reúne a más de 7.000 participantes venidos de toda España. Somos los últimos humorales, somos un club de 408 locos repartidos por toda España y por parte del extranjero y hemos venido un año más a cumplir con el objetivo que tenemos y es de conseguir llegar a los 101. Dicen que es muy dura, pero nosotros lo vamos a dar todo en ella, aunque sea andando a gata. Tenemos que terminar. En una carrera tan dura como esta, lo último que hay que perder es el sentido del humor y Paco del Club Maratón Bairena nos ayuda a mantener ese punto de optimismo. Le dice uno a otro, compadre, qué fatiguita tengo de todo lo que hemos comido y hemos bebido, qué fatiguita. Y le dice otro, compadre, tú eres de vomitar. Y dice, no, compadre, yo soy más de Vodafone. Ríase porque la risa es salud. Entre los miles de atletas que se enfrentan a esta dura prueba de resistencia, nos encontramos a uno de los participantes más famosos en este tipo de eventos. Se trata de Paco, quien a sus 74 años es ya conocido como Super Paco. Vamos a hacer lo que podamos. Si puedo hacerlo, todavía termina. Que no puedo, con pruebas de tirada y ya está. Super Paco tiene un extenso palmarés al haber participado en las pruebas más duras que se conocen en toda Europa. Una de estas pruebas es precisamente los 101 kilómetros de Ronda, donde es todo un veterano. Paco, el año pasado, en el kilómetro 73, eran sobre las 11 y media de la noche, subíamos una cuesta muy pronunciada y el pobre iba subiendo lentamente. Bueno, pues llegamos a coronar esa cima y a la hora de bajar, él nos adelantó con los bastones a la carrera cuando nosotros ya estamos totalmente rendidos. Es un hombre que tiene mucho mérito. Nuestros atletas toman posición en la línea de salida. Los primeros en partir son los participantes de las pruebas de bicicleta de montaña y duatlón. Llega el turno de los corredores. ¡Tres, dos, uno! ¡Viva! Comienza la carrera. Una multitud, entre la que se encuentra Super Paco, se dispone a recorrer los 101 kilómetros que discurren entre las localidades de Arriate, Montejaque, Benaoján, Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle, en una competición que nació hace 15 años. El cuerpo de la Legión es el último en partir en esta aventura del deporte. Esta prueba se creó con motivo del 75 aniversario de la Fundación de la Legión. Y la idea desde el primer momento fue unir aún más las unidades del Tercio de Ronda, no solamente con la ciudad de Ronda, sino con todos los pueblos de la Serranía. La prueba consiste en hacer un recorrido de 101 kilómetros en 24 horas. La perfecta organización de la Legión cuenta con centenares de voluntarios y más de mil personas atendiendo a los atletas. En este recorrido, los corredores disponen de hasta 21 puntos de avituallamiento, en los que se reparten 30.000 litros de agua, 40.000 naranjas y 35.000 plátanos. Un poquito, tomando un poquito de fresco, un poquito de agua fresca, un poquito de fruta que es necesario para no llegar al final con fuerza. Pues naranja y un poco de potasio para los calambres. Es fundamental porque es como la gasolina en un coche. Entonces, cuando te quedas sin gasolina, te quedas parado, ¿no? Fue igual. El sofocante calor que acompaña a estos atletas hace necesario hidratarse con frecuencia. Para una carrera de este tipo lo que hace falta es estar muy hidratado, mucha protección solar, sobre todo para la piel y para lo que es los rayos uva, los rayos solares, muchas frutas, los hidratos y nada más. Para afrontar esta dura prueba, los 7.000 participantes se preparan durante todo el año. Por lo menos se necesita una preparación de footing diaria, estar haciendo 2, 3, 4 kilómetros diarios. Y luego los que hacen la prueba de bicicleta, de mountain bike, pues lo mismo. Estar todos los fines de semana por lo menos haciendo sus 30, 40, 50 kilómetros. Procedentes de las universidades de Málaga y Sevilla, los voluntarios de podología nos dan el siguiente consejo para terminar esta carrera con buen pie. Lo primero evitar estrenar calzado el día de la prueba, utilizar sobre todo calcetines de fibra naturales a poder ser blancos por si hay alguna herida que se deteste con rapidez. Cambiar también los calcetines varias veces a lo largo de la prueba. Distribuidos por las localidades de Setenil, Montejaque y Ronda, una legión de fisioterapeutas atienden a todos los participantes a su llegada a los puntos de asistencia y meta. Se les pregunta si tienen algún tipo de alergia o algún tipo de... a la medicación, a la crema y se descubren tranquilamente. Algunos no pueden, hay que ayudarlos. A partir de ahí, generalmente se les pregunta qué zona tienen más cargada o cuáles prefieren. Unos prefieren los muslos, otros prefieren piernas, otros piden todo. Termina aquí una de las pruebas más duras del mundo del atletismo. Los primeros en llegar son los ciclistas que tienen que completar el recorrido en tan solo 12 horas. En 24 los corredores, que un año más han dado muestras del espíritu de superación que caracteriza a este duro reto. Es el momento de otra de nuestras entrevistas de hoy en Salud al Día. Bueno, Marta, estamos triunfando, ¿eh? Aquí estamos, encantada, la verdad, de que vaya todo tan bien, gracias a Dios. A ver, ¿cómo mantienes tú tu salud, Marta? Pues mi salud, aunque parezca un tópico, es verdad que intento hacer una dieta equilibrada. A mí me gusta comer de todo. O sea, si tengo que comer unas lentejas, un pucherito, eso me lo como. Pero sí que intento mucho a la plancha, en fin. Si no tiene más, yo creo que eso y un poquito de deporte es lo que... Eso te iba a decir, también te habrás movido. A mí me gusta andar, sobre todo andar. Bien, buen deporte. Sí, sí, no es que yo me meta en el gimnasio ahí a pegarme las palizas, pero sí me gusta caminar, me gusta muchísimo. Y de pronto, en el último minuto, apuntar, apuntar, apuntar de decir de negro luto. Yo quiero saber qué escucha la niña de Marta Quintero. Yo le canto a las nanas, ¿eh? ¿Ea? ¿O una nana? A ver, a ver. ¿Qué nana cantas tú a tu niña? Pues que me las invento. ¿Ah, sí? Sí, a la nanananita, nanita ea, mi niña ya se duerme, bendita sea. Agua del pozo, agua del pozo, mi niña se la bebe poquito a poco. ¡Abre! Eso se lo canto, eso se lo canto. Así da lástima dormirse. Ella está así, dice, como diciendo, así no me quiero dormir, mamá. ¡Claro! A pesar de lo joven que eres, ¿verdad que un niño es el mejor entrenador personal que existe? Sí, por supuesto, además de verdad. Yo tengo la suerte de que mi niña es buena, pero sí es verdad que no se para, ¿no? Es todo el día pendiente, sin parar, además que, bueno, yo creo que eso también influye a la hora de tener esa actividad y lo que también hace que lo pierdas más rápido los kilitos, ¿no? Pero lo que nunca, jamás en la vida podrás tú saber Que hasta en el momento que esté en mi agonía, diapre de querer Comprobamos ahora la calidad de vida de Andalucía en otro lugar de nuestra tierra. A primera hora de la mañana, Torrenueva y Calahonda, pedanías de Motril, nos reciben con un sol espléndido. Siguiendo el vuelo de las gaviotas, hoy mecidas por el suave levante, nos hemos colado en el faro de Sacratif, o mejor dicho, nos ha invitado su farero, Francisco, que a sus 62 años lleva ya más de media vida en esta casita tan particular, disfrutando de este oficio que para él es vocacional. Aquí, a 97 metros y medio de altura sobre el nivel del mar, disfrutamos de una amplia panorámica de casi 360 grados. Este oficio en sí, podríamos decir que es un oficio sano, en el sentido de que, bueno, pues vive uno muy en contacto con la naturaleza. Vivimos en el siglo del ruido, ¿no? Y yo no, en mi trabajo no noto nada de ruido. La calidad de aire también se puede decir que es magnífica. En fin, el sol, está uno soleado también. Con una población de poco más de mil habitantes, en Calahonda se respira una vida tranquila y familiar. La jornada comienza para los mayores entre charlas animadas en la plaza de Neptuno. José sobre dos ruedas nos contagia de su buen humor. Escuchen, porque tiene arte contando historias. Pasaban los dos ciegos por ahí con dos perros de esos grandes y uno se alzó la pata y se meó en la pierna del hombre y se acachó y empezó así. Y pasaba uno y dice, ¿qué hace? Encima que se ha meado en la pierna acariciándolo. Dice, es que le estoy tanteando los huevos para darle una pata. Las personas mayores disfrutan de su partida diaria de petanca con la que se divierten mucho. Tienen entre 64 y 78 años y algunos, como María Luisa y Mercedes, que llevan practicándolo desde hace 12 años, ya son verdaderos veteranos de la puntería. Tenemos ya la nevera llena de copas. Es verdad que tenemos, es verdad. Para estos mayores, la petanca es una estupenda forma de mantener tanto el colesterol como los niveles de azúcar un poquito más a raya. Gracias a este deporte se mantienen jóvenes, más ágiles y más sanos, tanto a nivel físico como psicológico. Es un deporte que se desarrolla al aire libre. Con eso, entre otras cosas, se favorece la formación de vitamina D. Evita la descalcificación de los huesos. Enfermedades degenerativas neurológicas, como el Parkinson, que se pierde esa coordinación, el desarrollar la petanca permite el mantener, el ejercitar esa coordinación de movimientos. El hecho de hacerlo sobre un terreno llano hace que no sufran mucho las rodillas. Para los más pequeños, la jornada también transcurre feliz. En el Centro Infantil Virgen del Mar tienen la suerte de poder jugar a pie de playa, en este hermoso patio alejados del tráfico y de los ruidos, respirando todos los días la brisa marina. Aquí se impregnan de salud ya desde los primeros años de vida. Hipócrates decía que si tú quieres una población sana, vive cerca del mar. Los oligoelementos que hay en el agua de mar, el silicio, por ejemplo, facilita el desarrollo del sistema inmunológico. Es decir, cuando nuestros niños crecen o están cerca del mar, tenemos menos posibilidades de padecer procesos infecciosos, como por ejemplo los resfriados, como por ejemplo las amigdalitis, las otitis. La sal que hay en el agua, cuando nuestros niños se bañan, esa sal tiene un efecto bactericida y bacteriostático, es decir, protege las defensas propias de la piel. Y ya que estamos en la playa, ¿qué tal si nos apuntamos con Nerea, Cristina, Antonio, Manu y Francisco al baño de sol y al chapuzón? Estos jóvenes han bajado hoy desde Huejar Sierra a la costa para pasar un día de descanso. Han cambiado durante unas horas la montaña por la playa. Yo me uso de usar en la cara una crema protectora más fuerte, ya que tengo un poco de piel atópica y me suelen aparecer como manchillas. A los pies del peñón, a resguardo siempre del viento, el agua es cristalina, ideal para el baño y el buceo. Sus finos cantos rodados invitan al paseo por la orilla y ejercen sobre nuestros pies un saludable efecto masaje que estimula la circulación. La playa es un spa gratuito, es un spa que da cabida a toda la población. Los niños, porque pueden desarrollar desde ejercicios de agua, nadar, bucear... La gente más madura, porque puede caminar, un ejercicio que permite hacerse de forma continuada. Muchas veces, insisto como médico, que no es tan importante el sudar durante media hora como el caminar despacio, a lo mejor durante una hora y media. En el mercado, las populares quisquillas de motril nos están llamando a gritos. ¡Quizquilla de motril! ¡Venga a probar con la quisquilla! ¡Son más buenas! Al igual que los boquerones, la pescada y los jureles, que son algunas de las especies más características de esta franja costera andaluza. Entre tanto pescado fresco, se nos abre el apetito. Con unas vistas inmejorables en la terraza del hotel-restaurante Embarcadero de Calahonda, nos esperan todos los ingredientes de la huerta y del mar, preparados para deleitarnos con un menú de lujo. Aquí, desde el hotel Embarcadero de Calahonda, Granada, les vamos a presentar un cúmato con aguacate y salmón, en el cual haremos un abanico de aguacate cortado en finas lamas. Después, cogeremos una fresita y la cortaremos también en finas lamas. Un cúmato negro de aquí de la tierra, muy bueno, es una roseta muy bonita. Irá aderezado con almendra frita, con caviar de alga y zanahoria rallada fresca. El segundo plato va a consistir en una cazula de rape, hojaldrada. Llevará espinaca, espárrago verde trillero de aquí, del monte Cerro del Toro, almeja del carrín y gamba blanca. Que les aproveche. Con el sabor exquisito de un postre refrescante y tropical, carpaccio de piña y mango, nos despedimos hasta muy pronto de este pueblo costero con encanto, Calahonda, todo un paraíso para los sentidos. Su paisaje abierto, sus gentes, su alegre luz y sus ricos ingredientes de la huerta y del mar, son sin duda un regalo para nuestra salud y nuestra calidad de vida. Enseguida visitaremos en Salud al Día la Costa de la Luz. Nos pondremos en forma gracias al flamenco y conoceremos algunos secretos de la serie Arrayán gracias a la simpatía de uno de sus protagonistas, el actor Fernando Ramallo. Les esperamos, no se lo pierdan. Tú, inspírame llena de vida, tú, echa el sur. Hoy, tú, inspírame llena de vida, tú, echa el sur. Ahora mismo en Salud al Día visitamos la Costa de la Luz. Nos pondremos en forma gracias al flamenco y conoceremos algunos secretos de la serie Arrayán gracias a la simpatía del actor Fernando Ramallo. Nos vemos en Salud al Día. Seguro que se han preguntado en más de una ocasión si el pescado de cultivo tiene las mismas propiedades que el capturado en mar abierto. Vamos a intentar saber algo más de la acuicultura en Andalucía. En la zona central de la costa atlántica, sobre un gran estuario marino aparece ante nosotros el Parque Natural Bahía de Cádiz. Cuenta con más de 10.000 hectáreas de extensión repartidas entre las localidades de San Fernando, Chiclana de la Frontera, Puerto Real, Puerto de Santa María y Cádiz. La influencia de los mares y un clima suave de tipo mediterráneo son las claves que determinan las especiales características ecológicas de este humedal. Es un paisaje muy horizontal, muy llano, donde prácticamente no existen árboles, salvo dos pequeños reductos, dos pinares que tenemos en el Pinar de la Algaida y en el Cotó de la Isleta. A diferencia de los pueblos pequeñitos que podemos ver en cualquier parque natural, como Grazalema o Alconocales, aquí son cinco municipios los que integran este parque natural y en total vienen a ser más de 400.000 habitantes. Este entorno es ideal para las granjas de acuicultura. En San Fernando está Cupimar. Entramos en la sala de larvas. Hay 40 tanques de cultivo. Cada tanque alberga 750.000. Si sumamos, obtendremos una cifra de 28 millones de larvas, de las que todas no logran sobrevivir. Solo lo hace el 10%. Pero, ¿de qué se alimenta un pez tan minúsculo? Pues de rotíferos, que son pequeños bichitos, organismos microscópicos acuáticos, a los que también hay que alimentar. Con esto alimentamos el rotífero, que sirve de alimento a su vea, las larvas de dorada y de lubina. Así es. Aquí no solo se cultivan peces, sino que se convierte en una granja de zooplacton. Estos tubos verdes son cepas de microalgas a las que nutren para obtener 40 millones de células por cada 1.000 litros. En el entorno del Parque Natural Bahía de Cádiz, esta explotación acuícola es un referente de producción sostenible. Esto es un estero, un singular método de acuicultura que recupera antiguas salinas. Desde hace un par de décadas, se ha convertido en una solución sostenible a la extracción masiva en caladeros. Haciendo uso de estos espacios naturales, ayudamos a conservar el entorno, a la vez que aseguramos la supervivencia de las especies marinas. La pesca se sigue haciendo aquí de modo manual y limitada a la demanda de cada día. De la red pasarán directamente a un tanque con nieve que garantiza la frescura del producto. Y de ahí, a la línea de envasado por peso, estas doradas van perfectamente identificadas. Es una campaña promocionada por la Junta de Andalucía que lo que nos marca es que la dorada es de crianza, de crianza del sur. En este mismo escenario es donde tradicionalmente también se ha extraído la sal, aunque ahora buena parte de las que aún quedan se dedican más al cultivo de especies marinas. Su situación entre el vecino Parque Nacional de Doñana y el Estrecho de Gibraltar convierten a la Bahía de Cádiz en una pieza clave del sistema migratorio de multitud de aves acuáticas. Y sin salir del Parque Natural Bahía de Cádiz, saltamos de la mar a la tierra. Una empresa gaditana ha sabido sacar provecho a estos caracoles, bueno, concretamente a sus huevos, para elaborar caviar blanco, un producto único y hecho aquí, en Andalucía. Colaboran con la Universidad de Cádiz porque sobre el caviar blanco hay mucho que investigar. Este producto elaborado en Puerto Real se expande a nivel internacional. El 80% de la producción irá destinada fuera de España. Hablamos principalmente de la zona de Málaga en cuanto a Marbella, en Madrid, en Barcelona, pero el mercado principal de blanc caviar está fuera de España. Principalmente desde Francia, Rusia, Estados Unidos, Japón, países árabes. De la tierra y de la mar, en este rincón de Andalucía no faltan buenas iniciativas para extraer todo el potencial que la naturaleza nos ofrece de la forma más sostenible y exportando nuestros productos a todo el mundo. Existen formas muy asequibles y divertidas de ponernos en forma y mejorar nuestra salud. Como muestra, les invito a nuestra sección de danzaterapia. Nos vamos para ello hasta Granada. Hoy bailamos flamenco. Además de ser patrimonio de la humanidad, está considerado como uno de los bailes más artísticos entre todos los bailes. Como podéis comprobar con nuestras compañeras, se está moviendo todo el cuerpo, lo cual repercute beneficiosamente en todos los grupos musculares y además en el sistema óseo. Es muy importante saber que aunque está recomendado para todas las personas, si tenéis algún problema de espalda o algún problema serio de articulaciones, está contraindicado. Pero si el ejercicio que hacéis con respecto al flamenco es su hábito y no profesional, por supuesto podéis hacerlo. Además, está muy indicado para las mujeres en edad de menopausia, puesto que previene problemas óseos, osteoporosis, por ejemplo, y además contribuye a mantener un buen peso. Una clase de flamenco de una hora aproximadamente quemamos las mismas calorías que cuatro horas caminando o tres de senderismo. El flamenco es una actividad súper saludable. Recuerden que el baile es deporte, arte y salud. Acompañamos ahora a Fernando Ramallo, el famoso Diego en la popular serie Arrayán, para ver cómo disfruta de su calidad de vida. Me voy a quedar un par de días en el hotel. Si necesitas algo, ya sabes dónde puedes localizarme. Frente al azul del Mediterráneo, del que disfrutamos en este paseo marítimo de Málaga, sorprendemos a Fernando Ramallo practicando uno de sus deportes favoritos. Se trata del skate, más conocido como monopatín. Sobre una tabla, nuestro actor de Arrayán inicia su jornada deportiva siempre que el rodaje de la serie se lo permite. Empiezo sudando, como veis, porque a mí me gusta mucho el skate. Entonces, por la mañana siempre tomo un buen desayuno, que sobre todo tenga frutos secos, y luego me hago un zumo de mezcla, a lo mejor papaya y ciruela, o papaya y zanahoria, que es muy digestivo. Y por la mañana hago como una horita de skate, porque es un deporte que siempre tienes que tener en cuenta el equilibrio, y eso me centra a mí mucho a la hora de rodar en Arrayán y en hacer unas cuantas escenas. Tony, tranquilo, por favor. Tony. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? No sé, se puso a gritar de repente. Fernando interpreta el papel de Diego en nuestra serie favorita, un militar que se hospeda en este famoso hotel de la televisión. Su buena forma física se debe, en parte, a su afición a deportes como el monopatín. Es un deporte de resistencia y de fondo físico, porque tienes que aguantar con los pulmones. En diez minutos que te pones a hacer skate, pues empiezas a sudar, y a mí no me hace mucha falta, pero se suelen perder calorías. Tras una demostración de sus habilidades sobre la tabla, le acompañamos al Club Ítico de Málaga. Bueno, y ahora vamos a montar a caballo, imprescindible, protector solar, que hay que echárselo durante todo el año, aunque haya nubes. En mi caso, que tengo la piel muy blanquita, me lo tengo que echar siempre, así que vamos de excursión. Fernando es un gran aficionado a la hípica. Nos confiesa que desde su primer encuentro con estos bellos animales, siempre que puede, se escapa para poder disfrutar de parajes tan bellos como los montes de Málaga, a lomos de un caballo. Mi afición de los caballos viene de que hice una peli, aquí, coproducida por Canal Sur, se llamaba El corazón de la tierra, y ahí ya aprendí a montar a caballo. Es muy bueno para leer el corazón, y es un deporte que lo pasas en la naturaleza, y luego me encanta el entendimiento que tiene que haber entre el jinete y el caballo. Veo a un guerrero. ¡Ya! Una hermosa mazana. Nuestro actor saltó a la fama con tan solo 16 años, con películas como La buena vida, El corazón del guerrero, Crampac o Carreteras secundarias. Película por la que fue nominado al Goya como actor revelación. Mira, 15 años, 15 velitas. Creo que no ha sido mejor, ¿a que sí? Tantos rodajes no le han hecho perder su buena forma física. La verdad es que he tenido suerte, y aunque yo sea de complexión delgada, no sea un tío muy fuerte, nunca he tenido muchos problemas de salud. Yo creo que es porque siempre he hecho deporte, desde pequeño, ya sea bici, monopatín, natación, y he intentado siempre estar en forma y una dieta saludable. Pues ya te estás volviendo a la cama. Te tomas una pastilla o lo que sea, pero tienes que desconectar y descansar. Otro de los deportes que apasionan a Fernando es la bicicleta. Aprovechamos esta afición del actor de Arrayán para conocer Málaga sobre dos ruedas. Pues una de las maneras más saludables es ir en bici, como habéis podido ver. Y bueno, a mí me gusta mucho la bici porque es un deporte que, sobre todo, para el sistema circulatorio viene bien, para todo el tema de articulaciones, y también para el pulmón, claro. Y bueno, y Málaga con esta temperatura tan buena que hay durante prácticamente todo el año, pues yo creo que es un deporte fantástico. Nuestra primera cita es con el Parque de Málaga, un regalo que Cánovas del Castillo otorgó a la ciudad de Málaga en 1896. Tiene más de 300 variedades de plantas de todas partes del mundo, y es único en Europa. Junto al Parque de Málaga, ciudad próxima a Coim, donde rueda nuestra serie, Fernando tiene la posibilidad de conocer enclaves únicos de esa localidad andaluza. Recorre espacios como la Plaza del Obispo, la Catedral y el Teatro Romano. Este teatro romano es pequeño, solo tiene una capacidad para 3.000 personas, pero es de los más antiguos de toda Europa. Fue construido en el año 100, después de Cristo, y usado hasta aproximadamente el año 300. No llores, ya has oído lo que han dicho, verás como pronto los liberan. Tanto deporte nos ha abierto el apetito, y ya que estamos en Málaga, Fernando nos muestra uno de sus lugares favoritos, donde disfruta de la gastronomía andaluza. Esto es lo mejor y lo más saludable, la gastronomía andaluza. Hay cosas muy ricas como el gazpacho, el salmorejo, la fruta, la verdura es muy rica, y ahora lo que vamos a comer, el pescadito. Rico en vitamina D y proteínas, el pescado es un complemento ideal en nuestra dieta, y aporta la energía necesaria para que Fernando compagine el rodaje de Arrayán con el deporte. Todo un ejemplo de calidad de vida al que ustedes pueden sumarse. Con lo mejor de Andalucía, les esperamos el próximo fin de semana, tanto el sábado como el domingo, aquí, en Salud al Día. Les dejamos ya con nuestros compañeros de Este es mi pueblo. ¿Dónde estás hoy, Rafa?